La historia de una infeliz mujer La historia de una infeliz mujer La historia de una infeliz mujer Hasta Lola la patoja Este verso le cantó Sabiendo que el agua moja Porque no sea de mango De las mechas la cogía Cuando no se levantaba Apurate le decían Y el garrote le mostraba Pobrecita mi comadre Por ahí anda toda hinchada Harto le dijo su madre Que con él no se casara Hasta Lola la patoja Este verso le cantó Sabiendo que el agua moja Porque no sea de mango Hasta Lola la patoja Este verso le cantó Sabiendo que el agua moja Porque no sea de mango Sabiendo que el agua moja